Bienvenidos a la actualidad del mundo. El mundo del deporte que en el día de hoy la comenzamos por el apartado de atletismo y concretamente por el del sur cooperativa Granada La Palma que este año va a participar en primera nacional y lo va a hacer concretamente tanto en el apartado masculino como femenino. Pues bien, tenemos que apuntar que pendiente de la confirmación oficial por parte de la Real Federación Española de Atletismo, Motril puede ser escenario el próximo 13 de abril de la primera jornada de la Liga Joma del Campeonato de España de Clubes de Primera División en el apartado masculino. En el que se van a dar cita, además del club motrileño, que es actualmente el que mayor puntuación tiene en esta categoría, el Bahía de Algeciras, además de Alcorcón y Elche de Alicante. La previsión es que este enfrentamiento se realice en jornada de tarde el 13 de abril sábado. También hay que recordar que este año, como apuntábamos al principio, va a ser la primera vez que el del sur cooperativa Granada La Palma participe tanto en categoría masculina como en femenina y en primera nacional. En el apartado femenino, la primera jornada se puede celebrar en Madrid y estarían presentes el del sur cooperativa Granada La Palma, Bahía de Algeciras, Sprint de Madrid y Pontevedra. Un hecho que es auténticamente histórico para el atletismo, no solamente de Motril, sino a nivel provincial. Bueno, sí, este año hemos podido ascender al equipo femenino también, más lío, pero bueno, era nuestro objetivo subir los dos equipos, mantenernos. Ya este año partimos en salida de los 16 equipos, estamos los segundos por estadillo, los chicos, y en el caso de las chicas, bueno, ha sido más complicado, estamos en las décimas. Pero bueno, ya se inicia la temporada, las tres jornadas, de hecho, hoy hemos solicitado por cercanía el que la primera fase se vuelva a hacer aquí en Motril, como fue el año pasado. Pero bueno, ya de por sí estamos trabajando para engalanarnos, promocionarnos los colegios y, bueno, seguir creciendo, que no es fácil. Es principalmente una forma de crecer el atletismo, porque se da a conocer, sobre todo con los más pequeños, el tener la oportunidad de tener casi a los mejores atletas nacionales aquí. Bueno, sí, nosotros, la idea en sí es seguir promocionándolo. El atletismo en sí es un deporte poco, poco, bueno, es popular, porque todo el mundo lo conoce, pero es muy sacrificado. Entonces, a su vez, muy complejo, porque un equipo se compone de dos atletas por prueba, son 22 disciplinas, las cuales tienen que tener mínimo, aunque algunos pueden doblar, tienen que tener mínimo 40. Tienen que tener dos saltadores de pértiga, dos saltadores de altura, dos saltadores de triple, longitud, peso, disco, jabalina, marcha, bla, bla, bla. Entonces, es complicado, y si no, ahora se lo comenta a nuestro director técnico, las cábalas que tiene que hacer cada día, continuamente, que si uno selecciona. Son muchas variables para poder componer el pulle, por lo menos que sea visible y que sea, bueno, que sea digno, ¿no? No, pero el objetivo, y hay que ser claro, el objetivo de este año no sería el ascenso, sino mantenernos con tranquilidad, tanto en masculino como en femenino. Bueno, sí, el objetivo es ese. De hecho, el año pasado estuvimos a un empate del ascenso. Y honestamente, y bueno, a mí me duele decir esto, no merece, no podemos asumir ahora mismo, porque tendríamos que ya empezar a fichar. Ten en cuenta que nuestro equipo se mantiene prácticamente de la cantera, de la gente que nosotros hemos formado, y de otros atletas que han sido atraídos por la forma de funcionar que tenemos, no prometemos nada que no podamos cumplir. O sea, tenemos los pies en el suelo. Y ahí hay que reconocer la gran labor que ha hecho todo el equipo técnico, y en especial el director técnico, en este caso Miguel, que es quien, bueno, siempre se pone un cubo de agua fría cuando las temperaturas suben, ¿no? Irvanando, poniendo. Ten en cuenta que el año pasado había una media de edad de 20 años, 18 o 20 años. Hay muchos chavales que este año pueden competir y son recién ascendidos a sus 20, o sea, chavales con 18 años. Y esa es nuestra identidad y eso es lo que tenemos que defender. No podemos defender de que vayamos a una liga o vayamos a un equipo y los atletas no se conocen porque uno viene aquí, aunque incluso los 4 o 5 que tenemos de fuera se sienten porque dicen, no, chico, hay un ambiente y tal. Y esa es la magia del equipo, ¿no? Del equipo en sí y de nuestra estructura en particular. Miguel, ya no nos centramos en esa primera nacional, esa liga Iberdrola y esa liga Joma, en la que vamos a tener una participación activa. ¿Cómo se presenta? Pues, la verdad, muy ilusionante porque por primera vez estamos los dos equipos en la Primera División Nacional. Bueno, nuestro objetivo es, claro, que es permanecer en la categoría y, como bien dices, con las chicas vamos en mitad de los, bueno, no sé si vamos en el puesto décimo de los 16 equipos y en chicas, ahora mismo estamos segundos, pero bueno, ha habido un error de estadillo. En realidad partimos primero, hemos reclamado porque había un fallo en la puntuación y estamos esperando a que lo acepten, pero bueno, eso es anecdótico porque, bueno, es un estadillo y luego hay que ganarlo en la pista, pero evidentemente hay un equipo muy bueno y, bueno, el año pasado, como ha dicho José María, estuvimos a punto de ascender y aunque no sea nuestro objetivo, bueno, está ahí, soñar es gratis. Aunque realmente, como ha dicho también, si lo consiguiéramos después, bueno, habría que plantearse muchas cosas, puesto que llevamos poquito tiempo y son pasos muy grandes e importantes los que estamos dando, pero que están llegando solos. Están llegando solos y sin darnos apenas cuenta, todo gracias al mucho trabajo que estáis haciendo una serie de personas. Sí, bueno, sobre todo, como ha dicho el presidente, estamos trabajando desde la base y nuestro objetivo sigue siendo ese. Tenemos gente que suma y suma bastante bien de fuera, pero son unos pocos, como es que dice, elegidos, que refuerzan muy bien el equipo y que han querido sumarse a nuestro grupo, pero la gran mayoría, bueno, pues es gente de aquí, de los núcleos, sobre todo el equipo sub-20, que fue tercero de España en categoría sub-20, era prácticamente todo el chico de nuestros núcleos que, si Dios quiere, de aquí dos, tres, cuatro años serán absolutos, habrá crecido su nivel y con ellos el nivel del equipo. El culmen para el deporte motrileño sería que de nuevo se celebrara una de las jornadas aquí, ¿no? Sí, sí, vamos, estamos deseando y de hecho ya le hemos puesto mano a la obra y ojalá lo consigamos porque creo que es una competición muy bonita y si además la pudiéramos celebrar conjuntas, chicos y chicas, pues bueno, sería, vamos, para nosotros sería extraordinario, pues eso, traer una competición de este nivel aquí a Motril que creo que Motril entero la disfrutaría. ¿Y has tenido ya oportunidad de cerrar el equipo totalmente para esas competiciones o sigue abierto? No, para esas competiciones se cerrará sobre la marcha, pues bueno, vas trabajando, vas hablando con los atletas, vas viendo cómo están y se irán cerrando jornada a jornada, puesto que son dos jornadas a dos por prueba y una última jornada, que será ya la de ascenso o la de permanencia, en la cual ya va un atleta por prueba. Pero bueno, todo eso irá, pasará ahí como va a pasar ahora, dependiendo de las bajas, del estado de forma de cada uno y eso. Y tenemos que hablar de gimnasia rítmica, de los magníficos resultados que está consiguiendo el club representativo de nuestra ciudad porque el equipo de gimnasia rítmica del Costa Tropical ha tenido dos buenas actuaciones en estos últimos días al proclamarse ganadora de la primera fase de los Juegos Deportivos de Granada, donde algunos de los conjuntos presentaron sus nuevos ejercicios. Hay que destacar al equipo femenino, junior, formado por Adrián, Martina, Julia, Irene y Maika, que consiguieron subir al primer escalón del podio con un gran ejercicio de aro. Unas gimnastas con una trayectoria donde una temporada más demuestra que están a muy buen ritmo y que pueden estar en la élite andaluza en este tipo de competiciones. Por otro lado, los conjuntos Prebenjamín y Alevín por primera vez participaron en un campeonato provincial con mucha ilusión y ejecutaron su ejercicio de manos libres, quedándose con un buen sabor de boca en su estreno competitivo. De igual forma, destacar que en conjuntos e individuales federados han participado también en el décimo torneo del Club La Chana. Y en el apartado futbolístico tenemos que apuntar que los equipos de la Costa Tropical, que participan en segunda división andaluza de fútbol, no consiguieron buenos resultados este pasado fin de semana. Los resultados de la última jornada fueron La próxima jornada del campeonato será Y recordamos que la clasificación se encuentra encabezada Por el Atlético La Zubia con 45 Segundo posición para Estrella de la Chana, 44 Tercero, Aidas de Zujaira, 43 Serían los tres equipos que ascenderían Churriana de la Vega es cuarto con 42 Otura, 40 Sexto, Sierra Nevada con 37 Séptimo, Costa Tropical con 35 Octavo, Ojíjares con 34 Noveno, Vegas del Genil, 30 Décimo, Pinos Puente, 25 Medina Lausa, 21 Montefrío, 20 Y en zona de defenso Alomartes con 20 Club de Fútbol Motril con 20 Cuyar con 14 Y Atletismo Padul con 14 puntos Un equipo de la Academia que pese a los resultados que está teniendo en las últimas jornadas Sigue trabajando para conseguir la evolución de sus jugadores Jugadores que se han recientemente incorporado a la disciplina blanqueazul Por ello dicen sentirse muy a gusto aquí en la escuela del CF Motril Me encuentro muy bien La ventaja que tenemos es que entrenamos una vez y tenemos el gimnasio Entonces tenemos mucha ventaja sobre los otros equipos Se ha disputado la quinta jornada de ajedrez de la Liga Andaluza por equipos Donde tenemos que reseñar que las dos escuadras motrileñas jugaron en Motril Concretamente en la oficina de turismo Resultando el club deportivo Caballo de Plata ganador en su encuentro ante los almerienses del Roquetas B Por un resultado de 3 a 2 Que los coloca en la parte noble de la tabla clasificatoria Falta de dos rondas para finalizar el campeonato Así en el primer tablero Francisco Miguel García Molina ganó a Jaime Boris En el segundo Ángel Serrano Nicolás también puntuó con Ángel Castillo Ojeda En el tercer tablero Manuel Manzano García consiguió la victoria en el encuentro Ante Santiago Juan Mas y Borja Cañadas y Francisco Alejandro Herrera Salvador Ocuparon los tableros 4 y 5 Por otro lado en la sala de ajedrez del pabellón municipal de Motril El club ajedrez Motril perdió el encuentro con el actual líder de la categoría El Rey Huércal por un resultado de 1-4 Los motrileños a pesar de mejorar su juego finalmente no lograron la victoria Imponiéndose los almerienses que eran los claros favoritos de este choque Así las cosas será muy difícil que el conjunto local mantenga la categoría Ya que durante la presente temporada no ha podido contar con sus ajedrecistas titulares La representación local estuvo formada por Rafael López Sánchez Luis Lupiáñez Sánchez Juan José Jiménez Tejada Luis Serrano Sánchez Y Juan Jesús Polo Fernández Apuntar que el próximo domingo 10 de marzo juegan en Roquetas de Mar Todos los equipos del grupo F de Primera División Andaluza La sexta ronda en turno de mañana y tarde la séptima De esta manera finalizará la fase previa que marcará los descensos y promociones Caballo de Plata jugará frente al Indelchet de elegido y el Roquetas A Y por su parte el club Ajedemotri lo hará con el Reverte Mineral y el Roquetas B Esperando a ver si consiguen alguna victoria en el presente campeonato Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar ahí Recuerden, van a tener más actualidad del mundo del deporte Mañana siempre una vez terminado el diario comarcal Que lo pasen bien, hasta luego